Hola, soy Soraya Yuri y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Kiyosaki explicado. Acá te explicamos con detalle las lecciones de inversión que llevaron al éxito al gurú de las finanzas personales más reconocido en todo el mundo, es decir, Robert Kiyosaki. Primero que todo quiero invitarte a suscribirte a nuestro newsletter gratuito El Inversor Diario, a través del cual tendrás acceso a las columnas que los expertos de los servicios de inversor global preparan a diario, incluyendo a Robert Kiyosaki, para acercarte las mejores ideas de inversión a nivel internacional. Puedes suscribirte haciendo clic en el link que vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Ahora sí, veamos qué tenemos en el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de cómo puedes determinar el verdadero valor de una inversión de acuerdo con Robert Kiyosaki. Uno de los elementos diferenciadores de la filosofía de Kiyosaki con respecto a los demás principios financieros es que no obliga a las personas a comprar o invertir en ningún tipo de activo en particular. En lugar de eso, te enseña por qué una oportunidad de inversión puede ser buena y te presenta la gran variedad de alternativas a tu alcance para invertir acertadamente. El real estate puede ser una opción viable para muchos inversores, pero tal vez no para muchos otros. Lo mismo sucede con las acciones en el mercado de valores y demás activos. Un buen instrumento de inversión, sea acciones, real estate, negocios, commodities, necesita encajar en tu estilo de vida, tu personalidad y tus filosofías. No existe un tipo de inversión que aplique para todo el mundo. Hoy vamos a hablar particularmente de las acciones. Muchas personas consideran que invertir en acciones no es compatible con la filosofía de Kiyosaki, que está enfocada en generar un flujo de ingresos pasivo o cash flow, como hemos mencionado en otras oportunidades. El motivo de ello es que creen que las acciones no generan cash flow, sino ganancias de capital únicamente. Estas personas piensan que la única estrategia a seguir para ganar con las acciones es comprar barato y vender caro. Un inversor educado y bien preparado sabe cómo obtener cash flow del mercado de valores y no invertir únicamente por ganancias de capital. Veamos cuáles son los aspectos que debes analizar para armar una estrategia financiera con acciones que generen cash flow. Hablemos primero sobre el precio versus el valor. En pocas palabras, el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes. El inversor Warren Buffett es famoso por hablar sobre el valor intrínseco de las acciones, pero mientras muchas personas repiten esta frase, pocos saben lo que realmente significa. La buena noticia es que una vez que comprendas qué es el valor intrínseco, podrás entender mejor por qué algunos inversores ganan más dinero que otros. También te vas a dar cuenta de que puedes encontrar valor intrínseco en inversiones que van más allá de las acciones, como es el caso de los bienes raíces. Cuando el inversor promedio piensa en ganar dinero, normalmente piensa en hacerlo comprando barato y vendiendo caro, como mencionamos antes. Por ejemplo, un inversor compra una acción por 10 dólares y la vende cuando y si alcanza los 20 dólares. Esto lleva a que muchos desarrollen el hábito, o mejor dicho, la adicción a monitorear cada minuto los precios de las acciones que tienen en su cartera. Su día comienza bien si el precio en cuestión subió y mal si el precio cayó. Muchos de estos inversores se vuelven adictos a seguir este comportamiento todo el día y eso no es sano. Warren Buffett no lo hace y Kiyosaki tampoco. Si bien el precio de un activo es importante, no es algo que los inversores exitosos estén siguiendo minuto a minuto. Buffett es dueño de negocios en lugar de acciones y solo presta mucha atención al precio cuando compra el activo. Después de eso, no le preocupa realmente si el precio sube y baja, ni le importa si el mercado de valores está abierto o está cerrado. En términos simples, Buffett busca negocios bien administrados que se vuelvan más valiosos con el tiempo. Ese es el valor intrínseco y ser consciente de él es una de las diferencias entre el inversor preparado y el que no lo está. De acuerdo con Kiyosaki, si entrenas tu cerebro para ver lo que tus ojos no pueden, te conviertes en mejor inversor. Con esto nos referimos al valor real o a la falta de valor de cualquier inversión, sin importar si se trata de una acción, de un bono, de un fondo mutuo o lo que sea. Eso es el valor intrínseco. Cuando defines tus criterios, eliminas el factor emocional de tus decisiones de inversión. Si tienes un plan y te apegas a él, no vas a caer en la trampa de tomar una decisión desinformada. Los fundamentos financieros de las empresas son un criterio clave al elegir una acción. Por ejemplo, en la escuela tu boleta de calificaciones es un indicador de éxito. En los negocios tu estado financiero cumple este rol. Si deseas tener éxito en los negocios, en las inversiones también, debes saber cómo leer un estado financiero y cómo sacar conclusiones basadas en hechos sobre la salud y el potencial de una empresa. Al momento de leer un estado financiero existen varios niveles de profundidad y de complejidad. Como línea de base debes poder comprender los ingresos, los gastos, los activos, los pasivos, así como la relación que existe entre ellos y tu cash flow. Pero para convertirte en un empresario o inversor bien preparado, debes aumentar tu base de conocimientos y comprender conceptos financieros aún más avanzados que te permitan tener claro cuán saludable es tu negocio o cualquier inversión que estés analizando. Cuando se trata de comprender la salud de una empresa, existen ratios claves que puedes utilizar para determinar el estado de la misma. ¿Qué es un ratio? Bueno, de acuerdo con Investopedia, los ratios claves toman datos de los estados financieros de las empresas como el balance, el estado de resultados y el estado de flujo de caja. Los elementos de estos estados se comparan con otros elementos para dar lugar a indicadores que representan aspectos clave del panorama financiero de la empresa como la liquidez, la rentabilidad, el manejo de la deuda y las ganancias. Estas métricas no son difíciles de calcular, pero muchas personas las desconocen. Revisemos las más importantes. Métrica financiera número 1, porcentaje de margen bruto. ¿Cómo se calcula? Bueno, como ves en pantalla, el porcentaje de margen bruto es igual al margen bruto entre las ventas. El margen bruto son las ventas menos el costo de los bienes vendidos. Entonces, si vendes 100 dólares en bananas, por ejemplo, y te cuestan 75 dólares, tu margen bruto es de 25 dólares. El porcentaje de margen bruto en este caso se obtiene de dividirlo con las ventas, que indica qué porcentaje de las ventas queda después de deducir el costo de los bienes vendidos. En este ejemplo sería 25 entre 100, lo que equivale a un potencial margen bruto de 0,25 o 25%. Métrica financiera número 2, porcentaje de margen operativo neto. ¿Cómo se calcula? Es igual a EBIT entre las ventas. Esta relación indica la rentabilidad neta de las operaciones de una empresa antes de tener en cuenta sus impuestos y costos que están fuera del control del propietario de la empresa. La ganancia antes de los intereses e impuestos es lo que se conoce como EBIT por sus siglas en inglés. Son las ventas menos todos los costos de estar en el negocio sin incluir los costos de capital, es decir, los intereses, los impuestos y los dividendos. Métrica financiera número 3, apalancamiento operativo. ¿Cómo se calcula? Se divide la contribución entre los costos fijos. Toda empresa tiene costos fijos que deben contabilizarse en la estructura general de costos. El porcentaje de costos fijos en relación con todos los costos se denomina apalancamiento operativo y se calcula dividiendo la contribución, que es el margen bruto, es decir, las ventas menos el costo de los bienes vendidos, menos los costos variables, todos los costos que no son fijos, que fluctúan con las ventas, por costos fijos. Métrica financiera número 4, apalancamiento financiero. ¿Cómo se calcula? Se divide el capital total empleado entre el capital contable. Casi todas las empresas necesitan pedir dinero prestado para poder operar. El apalancamiento financiero es un indicador clave que se refiere al grado en que una empresa utiliza dinero prestado. El capital total empleado es el valor contable de toda la deuda que devenga intereses, más el capital social de todos los propietarios. Métrica financiera número 5, apalancamiento total. ¿Cómo se calcula? Se multiplica el apalancamiento operativo por el apalancamiento financiero, es decir, se multiplica la métrica número 3 por la métrica número 4. Si eres el propietario de la empresa y por lo tanto estás dentro de la misma, tienes al menos un control parcial del apalancamiento total de la compañía. Métrica financiera número 6, ratio de deuda sobre el patrimonio. Este ratio de deuda sobre el patrimonio equivale al pasivo total entre el patrimonio total. Este indicador se explica por sí mismo. Es la medida de la porción de toda la empresa, los pasivos totales, financiada por personas externas en proporción a la porción financiada por accionistas o insiders, capital total. La mayoría de las empresas tratan de mantener una proporción de 1 a 1 o menos. Métrica financiera número 7, quick ratio y ratio circulante. ¿Cómo se calcula? Se dividen los activos líquidos entre los pasivos corrientes de la empresa. Estos indicadores están diseñados para señalar si la empresa tiene suficientes activos líquidos para pagar sus pasivos durante el próximo año. Métrica financiera número 8, retorno sobre el patrimonio. ¿Cómo se calcula? Se divide el ingreso neto entre el capital contable promedio. El rendimiento sobre el capital a menudo se considera uno de los indicadores financieros clave más importante. Permite comparar el rendimiento que tiene una empresa de las inversiones de sus accionistas en comparación con inversiones alternativas. Kiyosaki se fija siempre en el comportamiento de esta métrica en por lo menos los últimos tres años. La dirección y las tendencias pueden decirte mucho sobre una empresa y su gestión e incluso sus competidores. Muchos informes de empresas no incluyen estas métricas o indicadores. Un inversor bien preparado aprende a calcularlos cuando no se le proporcionan. Sin embargo, estos no se pueden utilizar por sí solos. Son indicadores, pero deben considerarse junto con el análisis del negocio y la industria en general. Al comparar los datos de los últimos tres años con los de otras empresas del mismo sector, puedes determinar rápidamente la fortaleza relativa de una compañía. Si bien los ratios pueden parecer complicados al principio, te sorprenderá lo rápido que puedes aprender a analizar una empresa. Un ejercicio divertido es descargar los estados financieros de las empresas y calcular estas métricas por tu cuenta. Aprende a encontrar la información que necesitas y ver lo que puedes aprender de ella. Recuerda, estos ratios son el lenguaje de un inversor bien preparado. Al educarte y adquirir conocimientos financieros también puedes aprender a hablar en métricas. Ninguna inversión es buena o mala. No existen malas inversiones. Tu inversión es tan buena como tus habilidades invirtiendo. Antes de ingresar al mercado de valores necesitas educarte, pero por favor no inviertas en acciones sin antes invertir en ti mismo y en tu educación financiera. Eso es todo por hoy. Nos encantaría saber si esta información te fue útil y de qué manera estás trabajando en tu educación financiera en este momento. ¿Empleas alguno de los criterios sobre los que hablamos para evaluar tus inversiones? Te invito a contarnos al respecto en la sección de comentarios que vas a encontrar más abajo, al final de este video. Allí también puedes dejarnos cualquier consulta o sugerencia que tengas. Te espero en el próximo episodio de Kiyosaki es explicado. Te recuerdo que si te gustó este video puedes sumarnos un like, suscríbete y toca la campanita para seguir nuestros futuros episodios. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.